Si puede. Si, pase, pase, por favor. ¿Y somos? Sí, eso es. Él me dice, ¿usted es el director de los bancos? Sí, sí, caballero. Y vengo a pedir un crédito. Me parece muy bien. Pase usted, pase. Espere aquí, tengo la herramienta. ¿Qué herramienta? Joder, qué herramienta. ¿Qué herramienta? Pero, 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 hombre, de Dios, ¿dónde va usted con eso, hombre? Pero, oiga, hombre, cuida con la puerta. Joder, mi herramienta, yo no tengo despacho como tú, jale pollas. Oye, no empezamos así, ¿eh? Tenga usted cuidado, a ver si se va a cargar también la vitrina. Bueno. Eh, eh, usted no me comprende. Yo trabajo en el autónomos. Sí, no, ya, ya, ya. Y soy fontanero. Y me ha regalado la escalera de pintoras. Bueno, muy bien. Pues usted me dirá. Pues vengo a pedir un crédito. Sí. Me llamo Morito Juan. Muy bien. Y tengo... Encantado. Sí, le gusta el mío. Eh, tengo el papel legal de España. Tengo el sueldo, porque le trabajo. Tengo las nóminas. Tengo la mil euros. La nómina. La nómina de mil euros. Sí, a ver si le llevo. Tengo la nómina de mil euros. Y quiere comprar una casa, joder. Me parece normal. Yo voy a estar todo el día viviendo. ¿Tiene usted algún ahorro, aparte del crédito que quiere pedir? ¿Algún dinero ahorrado? Te sumo. Y tengo 12 mil euros en los calcetines. ¿En los calcetines que lleva usted puestos? Joder, y le llevo ahí. ¿Qué quiere? Le dejo la pensión y me lo cherecen. Bueno, muy bien. O sea que usted quiere un crédito, por ejemplo, digamos, de... Vamos a ver. Tócale y botona. Tócale y botona. De unos 120 mil euros para comprarse una casita. Una casita modesta. Joder, 120 mil euros es de 20 millones. Sí. De las antiguas pesetas. De las antiguas pesetas. Sí. ¿Y usted quiere decir que con eso me voy a comprar una casa o una mierda? ¿Usted qué? Por ejemplo, a 25 años... ¿25 años? Sí. Le saldrían unos 400 euros al mes. Joder. El 400 euros son muchos euros, ¿eh? Bueno, hombre. El 400... Usted es autónomo. Sí, soy autónomo. El 400 euros son muchos euros, joder. Caballero, esto es así. El 400 euros pienso y cobro mil euros. Y cuándo me queda 600 y le pago la comunidad, le pago el lulu, le pago el agua, le pago el gas, le pago el me queda para comer, los lunes, los miércoles, los domingos. Bueno, venga, vamos a firmar la casa. Sí. Ya sabe usted que la casa... Tiene que ir a la ferma, venga, ni ya la llave, ni firmamos. No, 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 los primeros 10 años la casa no es suya, caballero. Los primeros 10 años del crédito está usted abonando los intereses del banco. Joder, qué banco más interesante. Caballero, caballero, la ley es la ley y está para cumplirla. Pero bueno, dentro de 25 años la casa es suya. Joder, 25 años. Pero, pero, Patricia, ¿qué le ha pasado? Mírame, mírame, don Antonio. Papada está usted. Se ha roto una cañería y se ha mojado toda la documentación. Vaya, por Dios. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Caballero, oiga. ¿Usted no es fontanero? Yo sí soy fontanero. Pues hombre, echénosle usted una mano, por favor. Ah, ¿quiere que le...? Ay, soy fontanero cualificado. Sí, o sea, ayúdenos usted en esto de la cañería. ¿Qué quiere que le cambie la camiseta? Mejor ya la mano. Quiero que arregle la cañería, por favor. Que arregle la cañería. Ah, sí. Bueno, pues entonces, si tengo que arreglar la cañería, es más que nada más, es 2.000 euros. ¿2.000 euros arreglar una cañería? 2.000 euros. Desde luego, porque no nos queda otro remedio, eh, bro. Ah, todo es 2.000 euros. Ahí tiene usted 2.000 euros. Y ahora, por favor, ahora, por favor, si puede usted arreglar la cañería ya. Esto son los intereses. La avería son 5.000 euros. Qué barbaridad, qué barbaridad, cómo se aprovechan ustedes de la gente, ¿eh? Ah, la ley es la ley, joder. La ley es la ley. 5.000 euros. Bueno, pues nada, arregleme usted la cañería ya. No, ahora me voy a mi casa, joder. Pero, ¿cómo que se va usted a su casa si la he pagado? Vuelvo dentro de 25 años a hacer la avería. Me toca vergüenza. Joder, hasta que no amortice la deuda, no le puedo arreglar la avería. Desde luego, cada uno tiene lo que se va a hacer.